Google de hoy es dedicado a los 120 años del nacimiento de César Vallejo. El hombre que escribió poemas humanos, trills, España, parte de Mieste Calis, realmente un poeta realista de primer nivel y nos sentimos evidentemente orgullosísimos de que el mundo reconozca la calidad literaria y humana de don César Vallejo. Así es, y es la primera vez que un peruano aparece en Google, seguro no será la última, pero también hay que reconocer que fue gracias a una campaña que se desplegó por miles de internautas peruanos que hicieron el pedido a través de Facebook, a través de una página que se abrió y que unos administradores abrieron con este objetivo. Y también recordar que va a haber una serie de celebraciones y de homenajes justamente para recordar a nuestro poeta, si pudo encontrar en estos momentos, la página que tenía. Bueno, se los cuento luego porque ya lo perdí en estos momentos, pero va a haber una charla magistral, también van a haber unos grafiteros que van a estar haciendo arte, ¿no es cierto?, en la calle y también serigrafías para regalar incluso al público asistente, les damos luego el dato de dónde y qué días. Algo quería decir Ricardo. La profundidad literaria de César Vallejo, la verdad que no tiene comparación. Yo no he visto que tenga parangó. Claro, es una mezcla de tradición con vanguardismo, poca vez de vista, ¿no? Pena, hasta humor, ¿no? Humor negro. Y es bueno que no solamente nosotros, que somos un poquito más viejos, sino los jóvenes también lo reconozcan. Por eso me parece interesante esta actividad en la que hay grafiteros, además. No, y además que a través del Doodle hay un interés de los más jóvenes por seguir los poemas y la obra de César Vallejo.